A ver, os voy a explicar cómo frenar la curva. La primera curva tiene un pico muy alto, pero se dilata poco en el tiempo. La segunda curva es muy baja, pero se dilata mucho en el tiempo. Con la segunda curva llegáis al verano, en cambio con la primera no. ¿Lo habéis entendido? Qué bien explicado, lo has entendido perfectamente. Sí, creo que no lo habéis entendido. ¡Otra, otra, creando la curva! ¡Otra, una, dos! ¡Venga tú, que estás muy gordo! ¡Vamos! ¡Una, dos, tres! ¡Va, va, va, va! ¡Uno, dos, tres! ¡Otra, otra! ¡Uno, dos, tres! ¡No, resomple! ¡Y baja la curva! Muy bien hecho, soldado. Este es su premio. Su peso es... el mismo. Mamá, tu trofea te la has ganado. Gracias. ¡Ah, mamá! Una cosa, ¿hacemos la cena?